Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y narice guacamacho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo, ojo de pilo y narice guacamacho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y narice guacamacho Mariposita está en la cocina haciendo chocolate para la madrina Poti poti, pata de palo, ojo de vidrio y narice guacamacho Está gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!